Yohannes, la Sara te quiere muchísimo y se va a casar contigo. Sí, se va a casar y le va a dar un anillo a la Sara. La Sara le quiere mucho y va a tener dos hijos. Sí. Oh, yeah. Sí, Ivani, Ivani. Habla. La Sara le va a... La Sara te va a dar un beso. Vas a tener dos hijos con la Sara. Ah, ah. Que me as jirafa. La Sara te va a dar un beso en la boca. Si, la Sara te va a dar un beso en la boca, Yohannes. y va